Quizás te puedas preguntar, ¿qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábana de seda. Y cuando llueve, te gusta caminar, vas abrazándome, sin prisa aunque te mojes. Amor a mí, lo nuestro es como es, es toda una aventura, no le hace falta nada. Estoy aquí tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más. El grito de una ciudad, que me muestra las ganas, la humedad. Y te haré compañía, más allá de la vida, yo te juro que arriba te amaré más. Tan enamorado de ti, que así la noche dura un poco más. La mañana nos traerá, un canto nuevo de pájaro a veces. Amor a mí, así es la vida juntos, dos locos de repente, sonriéndole a la gente. Que nos ven pasar tan enamorados, que así la noche dura un poco más. Viajar a tu lado es un sueño difícil de creer. Un poco a poco el abrazo, boca a boca del espacio, aliento y sufrir, timidos anochecer. Tan enamorados, que así la noche dura un poco más. Y a la hora de entender, fue el sueño difícil de creer. y a la gente dura un poco más. ¡A la hora de entender, que así la noche dura un poco más. Injustamente estás pidiendo que te olvide Que dé la vuelta y te abandone para siempre Dices que él no se merece este castigo Que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte Hazle caso al corazón, yo te lo pido Probablemente no has querido lastimarlo Y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él No te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado Yo te amo en mí Yo te amo en mí Y los dos me piden comida Y los dos me piden comida ¡ nieu! ¡Ey! ¡Ayúdame que me quiero! ¡Ayúdame que yo hago! Echíme terrorismo De piedra de triunfo Y he jurado serte fiel, porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el desván Durmiendo en el desván He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor Hago canciones de amor que nunca olvidé Pues sobre nubes de otoño las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto, goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fruta, se confundí la otra noche Te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Tendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios En la gloria De la gloria de Dios Bendición y abundante pan Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y la gloria de Dios Y en la gloria de Dios Y en la gloria de Dios Amos de ti y para Gloria, 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 gloria Y en la gloria de Dios Desaparecerá 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 Y en la gloria de Dios Y en la gloria de Dios Y en la gloria de Dios Desaparecerá 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 Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición Ay, ay, ay ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Con madurez Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Y voy a sonreír Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hey, estés donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Hey, dime si es verdad, que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad. Hey, soy yo otra vez, solo sé que tengo miedo pero no sé bien de qué. Que nadie me cuida como tú me cuidas, que nadie me ama como tú me amas. Que nadie se mueve sin que lo estés viendo. Que nadie se salva si no está en tu reino. Amé, amé, aquí está mi inquietud. Te pido amé, amé. Amé, amé. Y quítame el dolor. Es tanto lo que quiero preguntarte, respuesta por si vuelvo a equivocarme. Y si me caigo, está para levantarme. Aunque mis hermanos sean los primeros. No sé enjuzgarme y señalarme los errores que tú ya me perdonaste. Que si me caigo, tú estás para levantarme una y otra vez. Y si pierdo el foco, voy en contra de la marea y sin reposo. Sé que aunque estén un hueco, no estoy solo. Sé que aunque estén un hueco, no estoy solo. Y yo... Amé, amé. Aquí está mi inquietud. Te pido amé. Amé, amé. Y quítame el dolor. Cuida de mí, cuida de mí. Deja mi alma llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí. Cuida de mí, cuida de mí. A que le temo. Si cuida de mí, cuida de mí. Cuida de mí, cuida de mí. Deja mi vida llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí. A que le temo. Si cuida de mí, si cuida de mí, cuida de mí Deja mi vida y llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí Amén, amén Aquí está aquí que tú te díame Amén, amén Y quítame el dolor Amén, amén Aquí está aquí que tú te díame Amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí Yeah, mami, de la mano Ay, cuida, cuida No, 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 no Terminó Bésame la boca Más profundo Bésale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido Bésame mi vida y mis cenizas Bésame mi vida y mis cenizas Me dirás Me dirás que voy de frita Bésame mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Bésame mi vida y mis cenizas Bésame mi vida y mis cenizas Aún dormido en la mañana Bésame la piel con el caudal de tus estreches Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que repara la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy de prisa Bésame y deja con un grito que no logre Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame el río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy de prisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios Y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol No existe amor perfecto Y empiezo a pensar que eso del amor Es una fantasía Y no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces Que te hice mía Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas ¿Cuándo más te quería? ¿Cuándo más te quería? ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¿Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme? ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubieras sido antes? ¿Qué hubieras sido antes? ¿Qué hubieras sido antes? No creo que merezcan Que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora me digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Para qué me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura? ¿Qué hubieras sido antes? Y así yo no tendría Estas ganas De rogarte Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa Y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas ¿Cuándo más te quería? ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos Me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubieras sido antes? No creo que merezca Que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora me digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba Pa' que me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura Que hubiera sido antes Que hubiera sido antes Y así ya no tendría Estas ganas De rogarte Estas ganas De rogarte De rogarte Estas ganas De rogarte Me suena Me suena tan ilógico Me suena tan ilógico Que ahora me digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba Pa' que me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura Que hubiera sido antes Y así ya no tendría Estas ganas De rogarte Jure que no iba a verte Mucho menos enloquecerme Pero no se Que has hecho en mi Es tu veneno Que lentamente Se apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus besos No puedo hablar Solo sentir Como extremeces todo mi cuerpo Y tu bien sabes que no fui yo No es culpable la situación Que quede claro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Que ama mi locura La que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la amé Solo que la amé La que en silencio logra todo en mí Solo con un beso Quisiera vestir tu cuerpo Con caricias Con caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más Hasta perderme por un momento Y tu bien sabes que no fui yo Es culpable la situación Que quede claro por esta vez Yo pienso que solo eres tú Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura Con un beso Con un beso Solo con un beso Solo con un beso Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo Y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Un imposible silencio Enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Ibas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el desván He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvidé Pues sobre nubes de otoño Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterna Empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Sobre una alfombra de hierba Un imposible silencio Enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Iluminada y eterna Empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Con una estrella puta Se confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Protemas de esta noche ¿Qué le hace falta A esta noche blanca, a nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábana, de seda. Y cuando llueve, te gusta caminar, vas abrazándome, sin prisa aunque te cojes, amor a mí, lo nuestro es como esto, es toda una aventura, no le hace falta nada. Estoy aquí, tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más. El grito de una ciudad, que me muestra las ganas, la humedad. Y te haré compañía, más allá de la vida, yo te juro que arriba te amaré más. Tan enamorado de ti, que así la noche dura un poco más. La mañana nos traerá, un canto nuevo, de pájaro, a veces. Amor mío, así es la vida juntos, dos locos de repente, sonriéndole a la gente. Que nos ven pasar tan enamorados, que así la noche dura un poco más. Viajar a tu lado es un sueño difícil de creer. Un poco a poco, un poco, un poco al abrazo, boca a boca del espacio, aliento y sufrir. Los principios anochecerán tan enamorados, que así la noche dura un poco más. Y a la hora de entender Un sueño difícil de creer Un sueño difícil de creer Un sueño difícil de creer Injustamente estás pidiendo que te olvide Que dé la vuelta y te abandone para siempre Dices que él no se merece este castigo Que tu amor me haya elegido Y que yo no quiera perderte Hazle caso al corazón Yo te lo pido Probablemente no has querido lastimarlo Y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil relatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme Y que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando Te seré incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme Y que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando Te seré incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Yo te seguiré buscando Te seré incondicional Yo te amo Yo te amaré Porque sigo enamorado ¿No tienes hijos? ¡Ah! ¡Yo a ti tengo amor! ¡Y los dos me piden comida! ¡Y los dos me piden comida! ¡Y los dos me piden! ¡Ey! ¡Ayúdenme, me puedo! ¡Ayúdenme, coño! ¡Ayúdenme, coño! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ayúdenme, coño! Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptar Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el desván He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvidé Pues sobre nubes de otoño Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Tendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios En la gloria Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios En la gloria de Dios, en la gloria de Dios Amos de ti van, gloria, 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 gloria En la gloria, 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 gloria Desaparecerá, gloria, gloria, gloria En la gloria de Dios, en la gloria, gloria Desaparecerá, gloria, gloria, gloria En la gloria, gloria, gloria ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Esponsa! 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 Injustamente estás pidiendo que te olvide Que dé la vuelta y te abandone para siempre Dices que él no se merece este castigo Que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte Hazle caso al corazón, yo te lo pido Probablemente no has querido lastimarlo Y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil relatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré, aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré, aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptar, porque tienes que aceptarlo Porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado Yo te amo, yo te amo Yo te amo Yo te amo Y no te piden comida Y no te piden comida Y no te piden comida ¡Ey, ayúdame, me cuero! ¡Ayúdame, coño, a algo! ¡Ey, ayúdame, me cuero! ¡Ey, ayúdame, coño, a algo! ¡Y yo te amo, a algo! Y yo te amo Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Ay, 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 ay Gracias por ver el video